Iniciamos el año con pésimas noticias para la democracia, para la sociedad y para la cuarta transformación, pues sigue siendo la izquierda a la que le toca poner los muertos, las víctimas y los mártires. El pasado 1 de enero, a minutos de que más de 150 autoridades municipales del estado de Oaxaca tomaran posesión, fueron asesinados a Quemarropa, el edil de la heroica ciudad de Tlaxiaco Alejandro Aparicio y el síndico Perfecto Hernández, quien perdió la vida un día después en el hospital. Además fue herida la regidora Cleotilde Sánchez. Y el 3 de enero, el dirigente de Morena en la villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Cudberto Porcayo Sánchez, fue ultimado en un ataque armado en inmediaciones de la comunidad de Santa Rosa de Lima. Su esposa también resultó herida. Aunque en este último caso, cabe precisar que el secretario general de Morena en Oaxaca, Césul Bolaños, se contradice con lo que dice la presidenta nacional del partido, pues Jacob Polevsky negó que el asesinado sea líder del partido, debido a que no cuenta con dirigencias regionales ni municipales, pues solo tiene 16 dirigentes para estatales. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ya dio su posicionamiento en ambos casos. El homicida del edil y regidor, quien por cierto fue detenido por testigos y no por policías, resultó ser una persona de origen chiapaneco y trabajó como policía al norte del país. Para el homicidio ocupó una pistola calibre 45, mientras que de la ejecución de Porcayo Sánchez no hay detenidos y el fiscal Rubén Vasconcelos señaló que la línea de investigación es por la disputa de terrenos o algún tema político. Con esta frialdad y lentitud del actuar de las autoridades encargadas de la implementación de justicia, solo fomentan el sospechosismo, la falta de confianza en las instituciones, pues en los 8 años que lleva Morena trabajando en Oaxaca van 16 homicidios, de los cuales el pueblo exige justicia, respuestas, verdades, no aún seguimos investigando, pues de mentiras y falsas esperanzas estamos cansados. Soy Iván Flores para El Imparcial de Oaxaca.